... Comienza la Vuelta a España y ya se está preparando el dispositivo de seguridad. En la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, 70 agentes optan a las 15 plazas que van a formar ese operativo encargado de proteger al pelotón. 70 candidatos y una prueba de conocimientos. Guardia Civil Pérez Villalba. Motor en marcha, peto con el número asignado, casco, guantes y a pista. Primero un cizaje entre jalones, hay giros complicados de 360 grados y recorridos en forma de trébol, asimismo evasión de obstáculos, frenadas y cambios de sentido. Y todo con una moto que roza los 300 kilos. Es una moto grande, de bastante peso y hay que tener agilidad para sortearlo sin tocar los conos. Y luego también aquí la tensión que tenemos, hay mucha gente mirando, te están evaluando. Además de la habilidad, conducción en circuito, se recrean condiciones similares a las de la Vuelta, donde los seleccionados formarán parte de la Unidad Móvil de Seguridad Vial de la Guardia Civil. Se encarga de dar seguridad vial a la prueba, tanto a los corredores como a todo el personal que participa en la caravana ciclista. En dos semanas los 15 seleccionados recibirán la buena noticia. A partir de ahí, vista puesta en el 14 de agosto. Ese día comenzará su trabajo en la edición número 76 de la Vuelta Ciclista España. ¡Suscríbete al canal!